¡Suscríbete al canal! 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 90 fichas. El director nunca me entregó ninguna ficha. Tenías que venir ayer temprano o hoy temprano. Él no me dijo, ni nadie dijo que tenía que venir a las 6 de la mañana por la ficha. No, no es que te dijeran que vinieras. Las personas vinieras. Si yo me estoy anticipando, yo sabía que las instrucciones eran del 1 al 15. Yo vengo el día de 31 a verlo de ese tema, a preguntar cuánto tenía que pagar, si tenía que abusar el pago total y que... Las vocales mandaron todas las fotos por el grupo, toda la información. Esa misma información que está ahí, no se puso. Está el papel ahí, preciosa. No dice que tenemos que pagar el pago total. Claro que lo dice. El pago total. Ya lo sabe. Yo aquí no estoy peleando. A mí lo que me molesta es que hay muchas irregularidades aquí. Te digo algo. Otra persona. A mí no me dejaste terminar de hablar. A mí no me dejaste terminar de hablar. Si de una cuenta no me dejaste terminar de hablar. Ni me dejaste. Usted ya me puso que yo soy de aquí la que... Como doña Mari también dijo. Es que estoy siempre haciendo mi tete. Es la primera vez que yo estoy... Mi vida. Yo no te conozco. Es la primera vez que te veo. Como le dije, yo no estoy haciendo mi tete. Pero las otras mamás me refieren y me dicen lo mismo, que siempre es igual, lo mismo contigo. Yo la verdad no te conozco. Es lo que dicen las demás personas. Es que aquí nadie me conoce. No. Porque yo vengo, meto a mi hija y me voy. No. ¿Se conocen de otras escuelas? ¿Regreso? Siempre haces lo mismo. No, yo no hago lo mismo. Porque es la primera vez que yo mando a hablar a alguien, a un reportero. No, no, no. Yo también me gusta hablar de reporteros. A mí sí, a mí, en este caso a mí sí. ¿A ti te gusta el tete? ¿Ya lo hace todo? No. No hace con su conveniencia, no hace con su conveniencia. No. ¿Por qué no le va a dar la cara? Porque la decidieron con Dios, preciosa. No, a mí sí. Quiero que él me sostenga lo que él me dijo cuando yo vine, por tener niños aquí en la escuela. Ah, pues el doctor se espera que se desocuste y ya lo... Ah, pues me van a hacer lo mismo de la señora Isabel. Una señora Isabel, la tuvieron aquí ayer hasta las 3 de la tarde y le dijeron que... A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya no había nadie. Y también tiene niña en segundo año. Y tampoco... Ah, Isabel. 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 Y tampoco... Yo les dejo con la señora, yo ya les dije, aquí está el dinero de la señora, si gusta pasar, se le va a entregar. Con gusto. Pues ya ustedes la vieron. Bye, bye. Pues señora, aquí lo que queda de manifiesto es que efectivamente durante el diálogo y podemos checar la grabación, hubo muchas descalificaciones a su persona. Descalificaciones que no vienen al caso porque aquí estamos tratando de enfocar el derecho constitucional a la educación que tiene cualquier persona. Y en este caso, siendo su hijo ya o su hija alumna de esta escuela de manera regular, pues no le veo el sentido. Ya, digamos, es una guerra de ego donde la señora se permite decir que usted es mitotera y demás a su percepción. Ni siquiera me conocen, ni siquiera me conocen. Porque yo le vuelvo a repetir, vengo, traigo a la niña, me voy. Vengo a recogerla, me voy. Son contadas las veces que yo he entrado a la escuela. Y si entro es con la maestra, que la maestra me mande a hablar. ¿Usted vive en esta zona? O sea, ¿vive cerca? Yo vivo de aquel lado. Vivo en el Coyote. Ok. Por eso creo que, o sea, referente al área, es la más cercana. Pero con esas irregularidades, no de ahorita, ni siempre. Muchas personas mejor se van a otro lado, aunque me queden lejos. Yo no, porque con mi hija tengo un problema. A fuerza necesitaba telesecundario. Y ahorita, pues, va a pasar a tercero. El niño está bien, pero no voy a estar pagando doble instrucción. Nada más porque ella quiere. Claro. ¿Me corrige nuevamente su nombre? Ya le dieron y que Hernández acopó. ¿Y estamos en la puerta de la escuela? Manuel Fuentes Arabia. ¿Está buscada aquí frente al hoyo, lo que conocemos en el hoyo, en la zona del Coyote? Exactamente. Ok. Y me vuelvo a repetir. Hay otra mamá que la hicieron esperar aquí y tampoco le quisieron aceptar a los niños. ¿Y a cuántas personas son más afectadas por aquí? Que yo conozco, son cuatro. A una, hace dos años, instruyó a su niño, pagó. El niño le dijo que ya no quería estudiar. Vino, lo dio de baja, habló y no le quisieron regresar el dinero. Hasta la fecha. La otra señora, le vuelvo a repetir, vino, ayer estuvo aquí, hasta tales horas después de que salieron de la escuela, que el director le dijo que se esperara para lo de las fichas hasta que terminaban de repartir. No le dio ficha, le dejó su ficha y tampoco le quise aceptar a la niña. Y ya tiene una niña aquí. Otra señora también le hicieron lo mismo. Yo lo que quería era que el director se subiera sus palabras y que tuviera palabras. Yo como le dije, vine, vine el 31 y él me dijo que el lugar estaba asegurado por ser hijos de la escuela. Y se vaya usted, haga su pago y usted tranquila que usted tiene su lugar. Y ahorita me sale con qué niño no tiene lugar. No, es que también finalmente, si fueran ya los cupos de 90 niños, un niño más caerá y les quita. O sea, se ve en serio, se observa mal la voluntad de parte de la sociedad de Parqueza de Familia. Ahorita le vuelvo a repetir, se me pusieron groseras allá, dice que tienen grabaciones bien, cuando me quería regresar el dinero aquí. Contra grabaciones que haya lo que vale es la legalidad. Usted tiene pagado el cupo y su hijo ya está aquí, tiene el documento del ciclo anterior y está ahí el documento que cita que las inscripciones son hasta el día 15. Yo ya hice mis pagos correspondientes. Lo hice hoy en la mañana, sí, pero lo hice al fin y al cabo. No, y es que finalmente la cuota es voluntaria. Así es obligatoria. Así es obligatoria. Si no pagas, no entras y no tienes crédito. Bueno, pues veremos qué reacción tienen. Y si salen de la escuela y no vienen a recoger su certificado el día que es, luego el director les quiere cobrar 350 pesos para entregarles su certificado. Vamos a ver qué dice la autoridad en la materia, tanto el secretario de educación con quien tenemos contacto. Y le dijeron, vengan a la CET a poner su denuncia, vengan las mamás que fueron afectadas para ver ese problema. Pues adelante señora. Pues eso es lo que quieren, pues adelante. Yo nunca había hecho esto, es la primera vez que lo hago. Pero pues ni modo, con la pena. Lo único que peleo siempre son los derechos de mis hijos. Gracias.